Hace algunas semanas estuve con él compartiendo unos días en la ciudad de Buenos Aires porque se realizó allá en Buenos Aires el Bafim, que es una feria de música y de pronto tuve la imperiosa necesidad de tenerlo nuevamente cerca de mi cuerpo. Estoy hablando de Max Capote. Así arrancamos. Totalmente, tomemos distancia porque no sabemos en qué puede terminar todo esto. ¿Qué haces Max? ¿Cómo vas, Mónica? Muchas gracias por la visita. Aquí en tu casa. ¿Viste? Por fin, por fin te das una vuelta por acá. Por fin una vuelta por estos pagos. Un placer, ¿eh? Max, sos músico. Sí. Productor. Realizador, digamos así como de un concepto particular de clips. Sí. Que son estos que estuviste haciendo junto con Alejandro. ¿Cómo arrancó esa idea de hacer esos clips? Bueno, en realidad el realizador oficial es Alejandro Palmero. Trabajamos un equipo de cinco personas en ese homenaje a los premios graffiti. ¿No? A las diez canciones de los diez años de los premios graffiti, ¿no? Claro. Hay canciones que no fueron premiadas o hay gran canciones que fueran como representativas de la cultura uruguaya musical, ¿no? Totalmente. Fuimos por varios géneros. Mayonesa, por ejemplo. Mayonesa, hecha punk, por ejemplo. Es espectacular. Este, y yo, y después este, el sonidista, este, el pela, el pelado. El pela. Este, y bueno, fue una experiencia muy grande, ¿no? ¿Cómo fueron dando vueltas con este mismo equipo? Sí. Arrancamos, primero arranqué yo con los chicos, fuimos a Colonia. Fue una vuelta, una gira a todo el Uruguay. Claro. Fuimos por todos los departamentos de Uruguay. ¿Te fuiste a contactar con los artistas del lugar? No, 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 fuimos a grabar. Fueron directamente a grabar. La preproducción se hacía todo el mismo. ¿Y cómo fue el contacto con los artistas de distintos departamentos? Bueno, Alejandro Palmero, el productor, llamaba a centros de cultura de cada ciudad, a usinas, a lo que fuera, y consultaba por músicos, y nos mandaban videos en YouTube, y nos mandaba a mí y a Xavier Pereira, para que le hiciéramos a ver cuál nos pareció que estaba bien. ¿Por qué pasa? Este tipo de trabajo, como que no soporta una edición después, ¿viste? Tiene que el tipo tocar o tocar. Tiene que tocar bien. Entonces no podía jugármela. Entonces elegíamos a los tipos que tocaran más grosos, ¿viste? Porque está todo sin editar. Esto suena a lo que está tocado ahí. Lo que está tocado ahí. También queríamos no mentirle a la gente, ¿no? Este tipo de propuestas, ya se hizo esta propuesta en varias ocasiones, ¿no? Por otras productoras. Y nosotros, de ver eso, de chequear, nos dimos cuenta que muchas veces mentían lo tocado. Claro. Instrumentos que no estaban, que nunca se tocaron en vivo, estaban sonando. O gente que aparecía y no estaban tocando nada. Cosas muy editadas. Entonces queríamos hacerlo más auténtico nosotros. Divino. Te vamos a dejar con este clip con el viejo de la vela Puerca.